En el capítulo anterior de Fenomenoide, hemos producido una película especial acerca de los orígenes de Fenomenoide. Está llena de acción, aventuras e incluso con escenas de un hombre peleando con un oso sin razones. Caballeros, el chip Penicle tiene una falla. ¡Wow! ¡Un chip Penicle! Ah, ¿y cómo se manifiesta esa falla en particular? El usuario tiene que estar conectado con la Internet. Luego tienen que presionar una secuencia exacta de teclas y terminar con borrar. Si alguien logra activar la falla, que no sucederá, el chip Penicle se sobrecargará y la concentración de rayos de energía afectará al usuario. Llenará su mente con toda la información de la Internet. Le dará fuerzas superhumanas y será capaz de hacer lo que sea. Pero sería tonto, demasiado extraño. Sería un Fenomenoide. Bueno, adiós. Es todo. ¡No tan rápido! ¡Ahora sí!